hola hola como estan? voy a esperar a que se conecte a alguien porque ahorita les voy a platicar sobre los productos que mas me encantan de esta campaña numero 11 que estan maravillosa, aqui estoy chicos, aqui estoy, que pensaron que no me conectaba aqui estoy, no sean malitas que compartan chicas en su grupo, en el grupo de los socios por favor bueno, hola Ivonne que tal? aqui estamos chicas, gracias por esperarme, bien, ok pues ya saben que les voy a hablar de la campaña numero 11 que es esta, que esta padrissima, este, creo que ya estan un poquito enteradas de algunas cosillas bien interesantes que trae esta campaña maravillosa, el catálogo esta celebrando ahorita la naturaleza, esta celebrando ahora si que esa parte que Oriflame tiene de responsabilidad este, ahora si que con el planeta, de cuidar el ambiente, de cuidar a los animales y de por supuesto cuidarte a ti porque tu eres ahora si que muy importante para la empresa y quiere que tengas lo mejor de lo mejor en tu casa y lo mejor de todo es que lo vas a tener a un precio de fábrica, a poco no? que tal suemi? a poco no? y realmente los que somos socios disfrutamos muchisimo cada catálogo que sale son cosas nuevas, cosas no se, que siempre son útiles para la casa porque el hecho de que sea un catálogo, mucha gente piensa que es puro cosmético o que es igual a otras marcas y no, esta marca es sueca, tiene calidad sueca tiene, este, certificaciones suecas y, y bueno, realmente lo mejor de todo es que pudiera costar 10 veces más y nos cuesta a nosotros los socios precio de fábrica casi casi al mismo precio de super, compramos las cosas y la verdad con una calidad muy superior a poco no? a poco no chicos? hola, no puedo ver quien me esta escribiendo a ver, este, y bueno ya están enterados los socios, verdad? pero si tu no eres socio tienes que saber que durante esta campaña que es la campaña 11 bueno, nosotros los socios también tenemos una revista especial para nosotros que somos socios y que esto no se lo mostramos a nadie así que si tu quieres saber que promociones y ofertas hay aquí pues, y aprovecharlas, tienes que inscribirte ahora es el mejor momento porque, precisamente a poco no esta padrísimo esto chicas y chicos miren que hermoso bolso ok? que es la mochila pink miren que linda esta, yo no se si se ve claro el video voy a, creo que voy a limpiar un poquito el el, el, la cámara porque siento que esta un poco opaco y no van a poder apreciar las fotos que traigo para ustedes creo que esta un poquito mejor, no? creo bueno porque, porque limpio la cámara? porque quiero que aprecien muy bien estos premios padrísimos miren esto esto es totalmente gratis para ti que no eres socio para ti que estas comprando cosas buenas y te cuesta un montón hoy día se rompe ese paradigma con Oriflame de que lo bueno es caro tu puedes tener cosas de muy buena calidad que cuiden tu salud tu familia y tu bolsillo y además te van a premiar te van a premiar por unirte a la empresa únicamente durante esta campaña no puedo ver sus comentarios yo no se por qué ok? únicamente durante esta campaña vamos a tener esto gratis todos, bueno ustedes todos los socios que se inscriban ya, ahorita en semana 1 y 2 porque además anteriormente nos dieron unos premios padrísimos así es ganamos colección ganamos una colección de bolsas preciosas los socios pero hoy día esto es para los que no son socios si tu no eres socio inscríbete haz tu pedido de 100 puntos en semana 1 y 2 de esta campaña y tu vas a tener este esta mochila totalmente gratis ok? si no eres socio y con tu pedido de 100 puntos en semana 1 y 2 tiene que ser en el primer pedido que se registre ok? no se puede dividir el pedido tiene que ser en el primer pedido registrar los 100 puntos y te llevas gratis ese precioso bolso tiene que ser tuyo te invito ser socio Oriflame de verdad que implica muchísimas cosas sobre todo si te hace socio en el equipo de una servidora que estamos nosotros todo el tiempo preparando cosas para que tu capacitaciones para que tu te conviertas en una versión mejor versión de ti mismo entonces que maravilla que puedas tener que puedas verte bien con todos los productos pero que además te puedas sentir bien con todo el crecimiento personal que vas a tener aquí ¿sale? y me están preguntando me están diciendo si se inscriben en este catálogo o se ya susen puntos así es así es bueno ¿qué más trae esta revista especial para nosotros? trae ofertas de productos que tienen más del 30% de descuento para nosotros o sea tienen más del 30% de descuento ya saben que nosotros los socios tenemos el 30% de descuento de todo lo que queramos del catálogo siempre sin embargo aquí nos van a sacar productos que tienen más del 30% de descuento así que ahorramos más los que no vendemos y solo consumimos y promovemos la marca pues ahorramos un montón los que se dedican a la venta pues enfóquense en lo que está aquí porque aquí puede generarles mucha utilidad si se dedican a la venta hay una hay una mejor opción de generar dineros y eso es recomendando la marca ¿ok? recomendando la marca invitando a la gente a que forme parte de tu equipo a que también ellos tengan su membresía y hola Gloria a que también tengan su membresía y también así como tú ellos disfruten aquí no es para los ganan los que no son egoístas porque si tú compartes con todo el mundo esta onda de ser socio en vez de venderles pues bueno te van a llegar aquí regalías ¿ok? las regalías pueden ser del tamaño que tú quieras y también puedes consumir vender y también invitar puedes hacer las tres cosas acuérdate ya que eres socio tu membresía te cuesta tan solo 99 pesos y tú puedes disfrutar de productos con descuento pero además de que vas a ahorrar porque va a ser para tu casa te va a salir con descuento vas a poder tener un margen de utilidad y ganar regalías por la recomendación que tú hagas de la membresía entonces digo básicamente ahí te di un error rápida porque a lo mejor estás viéndome y no eres socio ¿qué más podemos ver aquí? podemos ver también tus herramientas de trabajo aquí van a estar tus viales tus muestras de fragancias aquí van a estar todo lo que necesitas para hacer crecer tu negocio aquí está incluyendo esta promoción que este es el connect y gana de esta campaña que es la campaña 11 si tú haces 100 puntos ahorita en esta campaña 11 hasta con un punto en la siguiente campaña en la 12 tú vas a poder cobrar este C de cuchillos padrísimo súper colorido divertido por tan solo 99 pesitos ¿ok? ese es tu premio de fidelidad por ser fiel a la marca y comprar en cada campaña por lo menos 100 puntos te dan un premio siempre siempre y ahorita todos los que metimos 100 puntos en la campaña pasada y ahorita repetimos por lo menos un punto jalamos estos lentes padrísimos ¿ok? perdón ahorita en esta campaña si jalamos estos lentes padrísimos entonces la verdad es que nunca pierdes en Oriflame nunca nunca pierdes nunca nunca pierdes siempre hay premios claro está que esto es para los que no están en programa de bienvenida los socios que están ingresando y están en programa de bienvenida pues definitivamente no pueden jalar esta promoción que se llama Conecti Gana la de los cuchillos y los lentes pero ellos tienen algo que se llama programa de bienvenida que son unos sets preciosos padrísimos por precios de verdad de ganga de risa y bueno pues también salen ganones ¿no? así que si tú estás en programa de bienvenida hasta que termines tu bienvenida vas a poder empezar a disfrutar de las otras promociones y bueno ahorita nos vamos a las cosas del catálogo hola Pilar ¿qué tal? me estoy yendo como que muy rápido y estoy acelerada porque hay muchas cosas que te quiero recomendar y me preocupa porque luego el video se hace súper largo pero bueno si ustedes quieren preguntar y quieren saber más que me pregunten aquí y yo con mucho gusto si está en mi conocimiento se los voy a aclarar algo que me encantó de esta campaña es como les dije que está enfocadísima a todo lo natural ¿no? a todo a todo el rollo este ecológico que tiene Oriflame y sacó ahora sí que una nueva versión de su línea L'OpNature que la línea L'OpNature era una línea que celebraba ahora sí que este amor de la empresa por la naturaleza aquí trae yo te recomiendo que lo leas si eres socio o tienes un catálogo en tu mano que leas esto que sale en la portada en la parte de adentro de la portada porque aquí te dice exactamente cuáles son los sellos que Oriflame cuida tener para que no impacte en la naturaleza por ejemplo que tiene fórmulas biodegradables o sea que son fórmulas que no dañan los organismos ahora sí que cuando tú te bañas y todo lo que se va al subsuelo no daña organismos no contamina de ninguna manera ¿sale? y también hay otro indicador muy padre aquí de que esto significa que los envases aquí está la línea L'OpNature te voy a mostrar que estos envases el plástico por lo menos de las tapas es un plástico que se hizo es una tapa que se hizo de material reciclable ¿no? de material reciclado o sea reciclado de hecho ya se trabajó este con un 40% de materiales reciclados ¿ok? entonces definitivamente Oriflina ayuda a que no haya más plástico en el planeta por ahí y otro sello muy interesante es este que habla de que tiene extractos 100% orgánicos todo lo que vas a probar tiene extractos 100% orgánicos entonces eso asegura que no tiene químicos lo que te vas a aplicar en la piel que no tiene químicos tu desodorante tu shampoo tu jabón o lo que vas a aplicarle a tus pequeas entonces eso a mí me puede fascinar muchísimo y pues como están relanzando la línea con una nueva imagen aquí tenemos este aceitito que por cierto lo tengo y no lo traje este aceitito es el aceite concentrado del árbol de té que es muy famoso estoy segura que muchos de ustedes ya conocen este maravilloso aceite y espero que me escriban por aquí para que lo usan igual hay algún uso que no conozco pero mucha gente como es purificante por naturaleza es un antimicrobiano ok es un fungicida mucha gente lo usa para quitar hongos para quitar caspa para purificar la piel si tú tienes por ejemplo granitos te puedes dar cuenta que todo está enfocado a la piel en esta imagen es muy usado y se recomienda para que tú te lo apliques en tus granitos si tienes algún granito o algo infectado en la piel tú te lo aplicas y la verdad es que es cuestión de horas tal vez que baje la inflamación y se desinfecte y ayude a secar algún daño ahí muy superficial entonces mucha gente lo usa en su shampoo unas gotas para tratar la caspa para tratar piojitos bueno de todo si hay alguien aquí que lo use para otra cosa que me escriba está bueno saberlo y esto está padrísimo porque además hace milagros así es hace milagros esto además te ayuda a quitar granitos entonces está muy padre este producto que nunca había salido y está de súper oferta todo lo más padre es que tú vas a poderte comprar la línea Love Nature con un precio de ganga porque en la revista de descuentos para socios ahí lo vas a encontrar en set tu socio y lo vas a poder comprar por 99 pesos ok pues parece que a lo mejor Wendy si es tu cel porque hay gente que me está que me está contestando entonces quiere decir que si me escuchan Wendy súbele a la bocina de tu celular ok este en particular es de aloe vera es una maravilla porque es de aloe vera así ok donde está este perdóname es de limón siempre es de árbol de té perdóname árbol de té y limón continuamos con esta misma línea ok del aceitito bueno tenemos el limpiador el tónico ok y tenemos la crema hidratante si tu piel es grasa esto es perfecto para ti esto es perfecto para ti si Wendy si Suemi me acuerdo que borró la cicatriz de tu labio me acuerdo que tuviste una herida algo fuertecita y es muy bueno la verdad otro otro producto novedoso de la línea Love Nature es esto que es una mascarilla exfoliante dos en uno que contiene aloe este si contiene aloe pero estaba yo confundida y tiene también agua de coco esta mascarilla básicamente lo que va a hacer es hidratar tu piel la va a hidratar le va a dar mucha suavidad acuérdate que la línea Love Nature como su nombre lo dice es suave es suave y lo puede usar toda la familia toda la familia entonces esta mascarilla se me hace como que un básico para la casa vino de oferta ok y además dice aquí frote para su aroma yo estoy aquí con el catálogo ahorita les voy a mostrar el producto físicamente y lo más maravilloso es que de esta mascarilla también tenemos el limpiador ok el limpiador que es este el tónico y también su crema hidratante ¿sale? entonces tienes un set completo por unos cuantos pesos está súper económico ahorita por ser lanzamiento otra cosa que me gustó es que también tenemos la micelar esta micelar es una maravilla porque no necesitas enjuagarla con nada es una micelar que a pesar de ser suave este te retira bien el maquillaje te retira bien todo porque acuérdense que contienen miselas y las miselas ayudan a arrancar la suciedad de fondo sin tener que usar agua entonces yo tengo aquí los productos físicamente se los voy a mostrar basta de wii wii aquí están miren que padres aquí están esta es la micelar miren esta es la micelar este es el tónico de titri miren el tamaño titri limón miren el tamaño estamos hablando que es de 150 mililitros digo es un tamaño bastante bastante bien para lo que nos va a servir si nos va a aguantar aquí está la mascarilla miren que bien está la mascarilla de buen tamaño y los tarritos de las cremas hidratantes así bien entonces la verdad es que tiene una presentación muy muy nice muy bonita a la gente le va a gustar y bueno es esto otra cosa que les quería platicar de la línea love nature y al final si nos da tiempo hacemos la prueba con la micelar a ver si si retira el maquillaje como como dice en verdad otra cosa que te quiero platicar pasando a otros productos ya vimos que la línea love nature seca y cura hongos el tea tree maravilloso así es así es este lupita además lo que tú te compras en oriflame apoyas a niños de escasos recursos tiene su fundación oriflame para apoyar a los niños de escasos recursos a que continúen sus estudios que maravilla es una empresa bastante completa porque además de que cuida al planeta tiene mucha responsabilidad social entonces gracias por recordarlo lupita bueno te voy a hablar de estas estas sombras que están padrísimas a mi me gustan mucho porque tú te las aplicas no sé si las tengo por aquí tú te las aplicas tú te las aplicas y se sienten así como son cremosas son cremosas ya se los mostré en un video anterior son cremosas y lo que me gusta es que se seca o sea es una es una sombra cremosa pero al aplicártela te la puedes aplicar con los dedos se seca sobre la piel incluso te puedes poner este sombra en polvo y te va a quedar súper bonito y te va a durar un montón estas se las recomiendo muchísimo vinieron de oferta vienen en tres tonos como muy naturales a mi me gustan como para la base de tus sombras así que pídetelas te las recomiendo otra cosa que te recomiendo es este stone para las cejas a mi me gustó muchísimo porque este es un un lápiz de doble punta pero una punta trae el color fuerte para pintarte las cejas y no te la quieres pintar con polvo en las mías me las pinté con polvo porque justamente yo tenía esta lápiz lo probé y para mi gusto me quedaba muy fuerte o sea realmente pinta fuerte el lápiz viene en dos tonos y la otra punta trae un tono trae un tono como nacarado muy bonito que te lo aplicas y aquí te dice incluso como aplicártelo en la parte de abajo de la ceja y en la parte de arriba de la ceja para contornearla darle luz y levantar la mirada entonces a mi me gustó muchísimo para mi gusto estaba como muy oscuro para el tipo de la forma en la que me pinto mi ceja pero si hay gente que se pinta las cejas súper marcadísimas este es el producto ideal para ellas y lo que me gustó que tú te aplicas los dos y este lo que hace es que la ceja el pello de la ceja se vea grueso y se vea como más tupido entonces ya ven que ahorita la ceja está de moda como más gruesa y más marcada bueno esto hace que se vea como natural que no se vea tan pintado para que se vea como que el pelo de tus cejas súper gruesos me gustó de hecho este rímel de cejas me lo apliqué y eso hace que la ceja se engruce un poco más aquí está se los voy a mostrar está les digo un poquito traqueteado porque yo lo uso ¿verdad? desde hace un tiempo y también viene en dos tonos entonces está chiquitín miren cabe perfectamente para peinar la ceja no es como un rímel de ojos miren entonces de la línea de One buenísimo muy práctico otra cosa que te quería mencionar son estos delineadores estos delineadores pintan súper marcadísimo me gustan porque son de punta de plumín ok y de hecho este es el que usé ahorita para hacerme el chino y ahí está mírenlos en realidad este esto me dura pues todo el día mientras no te mojes y mientras no llores y no te caiga agua en los ojos esto te va a durar toda la semana yo creo porque jamás se me ha yo llego a mi casa y está como me lo puse en la mañana a menos te digo de que te caiga agua o te mojes porque esto pues si no aguanta mucho el agua este en particular que es este ok mucha definición me encanta y como está gordito pues si no tienes buen pulso o tienes pulso de maraquero como es el mini caso pues te vas a poder hacer el chino perfectamente bien porque está como gordito lo puedes agarrar como que bien ahora este es un plumín mucho más delgado mucho más fino a la punta y este el chino te sale mucho más delgadito igual muy definido y este si es contra agua sale entonces el que ustedes quieran elegir a mi me gustan los dos y depende de la ocasión pues yo me pongo el que sienta yo creo que va a ir mejor otra cosa que les quiero mostrar es esta paleta de contouring que ya les he hablado mucho sale de ofertas se las menciono este me encanta porque trae tres tonos acabo de maquillarme tengo la mía muy traquetadita y muy bastadita solo me queda este tono y este tono porque este es el rubor este es el que te pones en esta parte este es el que te ayuda a definir el contorno de la cara si se dan cuenta que hay un tono más oscuro es este el tono más rosita va aquí y este es el iluminador que este me lo aplico entre los ojos y te lo aplicas también aquí y abajo de las cejas y lo que quieres tú es darle luz a tu piel y levantar levantar las facciones de tu cara sale entonces esta es una cosa maravillosa para hacer contouring que está tan de moda ahorita y déjenme ver si no la traje aquí aquí está este es el tamaño de esta paletita y aquí de hecho atrás traen las instrucciones sobre donde puedes colocar cada color entonces pues está maravilloso yo me la compré para probar ya saben que yo todo uso todo me compro y luego les cuento otra cosa que les quiero mencionar de esta campaña de este catálogo es este rimel este rimel me gustó muchísimo porque mi pestaña ya les había comentado que es como de lluvia y la verdad es que si no me pongo un rimel contra agua que tenga mucha fuerza mi pestaña pues se chorrea y no me gusta como se me ve porque mis ojos son bastante pequeñitos y entonces la pestaña juega un papel muy importante entonces este me gusta mucho el tremendo que salió en la campaña anterior es una cosa maravillosa pero pues ahorita este salió de oferta y se los quiero recomendar ay Alicia esta paleta esta hermosa yo la he usado hasta como sombra buena idea buena idea Alicia es verdad como muy neutras como tonos muy neutros me imagino te queda el maquillaje buena idea lo voy a probar Alicia gracias por el tip y bueno este rimel es una maravilla lo tengo aquí también les voy a mostrar como viene la punta es este se llama wonderlash ok 5 en 1 este es el cepillito es de plástico es de plástico no se puede mostrárselos y este es este ok esta máscara da volumen también da largo de la pestaña alarga tus pestañas riza tu pestaña cuida también tiene tratamiento para tu pestaña y también da definición esa prueba de agua y es doble x o sea que alarga tu pestaña la verdad es que si miren 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 normalmente mis pestañitas no se ven así que si se los recomiendo mucho 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 sale es una máscara 5 en 1 otra cosa que les quiero mostrar es tengo muchos marcadores entonces luego me hago bolas con todos los marcadores esta mascarilla es una mascarilla que viene sobre ok y mirenla así tu la abres del sobre y te la aplicas aquí está yo creo que a lo mejor voy a hacer otro video para mostrarles los resultados de esta mascarilla este miren esta bastante grande es una mascarilla que te aplicas en el catálogo esta la instrucción de hecho y esta mascarilla te ayuda a darle firmeza a tu piel de nuevo se trata de que tu uses pues no se frecuentemente estas mascarillas pero debido al daño sobre todo los que estamos en una zona tan calurosa como la zona de la península que de repente vas a la playa te quemas la piel se te oxida la piel las células y por supuesto que eso ocasiona arrugas entonces con este y flacidez con productos como estos de la línea no beige tu no vas a tener ese problema de envejecimiento prematuro y esto te lo vas a aplicar limpiando tu rostro antes luego te aplicas la mascarilla esta 15 minutos es una mascarilla le digo mascarilla pero es como una mascarilla de tela que trae el producto se siente mojadito el sobre de hecho y la dejas actuar 15 minutos ok y luego te vas a remover la máscara o la mascarilla y vas a dejar el producto que te quedo sobre la piel y eso va a ser tu tratamiento sale entonces que otro producto te quiero recoger hay otra cosa de la línea no beige bueno es que la línea no beige si tu quieres hacer que tu piel permanezca joven y sin arrugas este no por lo menos luminosa tu tienes que usar la línea no beige porque realmente funciona los resultados son evidentes y son instantáneos se los digo porque yo uso no beige desde hace ya casi bueno desde que salió pero yo uso tratamientos oriflame desde hace como 7-8 años que fue cuando me inscribí yo empecé como una consumidora en epidermida sigo siéndolo pero yo empecé simplemente consumiendo y me maravilló los productos desde la primera vez que te los estás aplicando ya estás viendo el resultado entonces estas perlas de la línea no beige son una maravilla contienen 6 aceites esenciales de semillas y lo que más me gusta te las voy a mostrar aquí están porque yo no puedo vivir sin ellas yo tengo todo lo que sea tratamiento nocturno de día de noche yo me lo compro estas perlitas maravillosas tú las sabes parecen unos pescaditos y vas a estallarlas de la puntita y sale un aceitito muy muy fino muy muy fino que vas a dejarlo en la piel y lo vas a extender obviamente sobre la piel ya limpia y lo vas a extender hasta donde puedas aquí en la parte de tu cuello y vas a dejar que se absorba en cuestión de minutos de dos minutos tal vez un minuto se va a absorber completamente porque es como un aceitito muy fino no le puedo decir de otra manera pero es impresionante como tu piel se lo bebe literal se lo bebe y se absorbe y te queda la piel con una tersura increíble con una tersura maravillosa entonces se la recomiendo mucho la verdad es que se la recomiendo cuando necesiten darle a su piel ese shot especial ese plus porque tu tratamiento antiedad te lo tienes que poner de día y noche completito tu sed completo pero esas cápsulas son como para darle ese shot de frescura adicional entonces yo lo uso frecuentemente hay gente que lo usa a diario yo lo uso tres, cuatro veces a la semana y me ha encantado y salieron de super oferta por eso te digo que que este pues te las compres porque la verdad es que su precio a pesar de que debería ser mucho más caro este miren cuesta 670 pesos y te va a costar a ti ahorita de oferta al público 4.69 pero si te haces socio tú tienes el 30% de descuento entonces te viene costando menos de 300 pesos tal vez entonces la verdad es que si te lo recomiendo mucho si las vas a reconocer porque aquí está en la foto en grandote en el catálogo otra cosa que te quiero recomendar es esto que es el aceite el leo para el cabello salió de oferta de super oferta cuesta 179 al público tú tienes 30% de descuento y a mí me ha encantado porque si tu pelo es súper dañado pintado este ya tiene tratamiento y está bastante reseco te lo recomiendo muchísimo aquí está es este lo que me gusta es que es un aceite muy ligerito a diferencia del otro compañero que tiene con aceite más grueso este es un aceite más ligerito y lo que me gusta es como es como un spray te lo puedes aplicar directamente en el cabello o ay además huele delicioso o lo calientas lo frotas en tus manos un poquito y aplicas en tu cabello vamos a ver el resultado final aquí en vivo la verdad es que con un poquito tienes para darle pues como un brillo adicional a tu cabello no es que te lo vaya a dejar grasoso sino que te lo deja apenas un poco más brilloso más humectado ok entonces la verdad es que a mí yo no puedo estar sin esos aceites para el cabello porque mi pelo es bastante dañado y la verdad es que yo me lo yo me aplico todos los aceites el de coco el de leo el que sale de oferta yo me lo compro este sale de oferta y te lo recomiendo muchísimo sale aquí está y es líquido acuérdate tiene contiene aceite de argán tiene aceite de rosas tiene bardana y tiene vitamina F todo esto contiene esto no es sílica mucha gente que te vende tratamientos pues están hechos de sílicas y cosas que al final te queman el pelo esto no porque es súper natural acuérdate que Oliflame tiene orígenes naturales entonces te conviene muchísimo otra cosa que te quiero recomendar bueno este aceite no lo tenía en mi lista de recomendaciones pero te lo voy a mostrar es un aceite de spa de la línea de spa de Oliflame Swedish Spa y lo que me gusta es como huele huele a mar si de ti te gusta el olor a playa a mar a sal esto te va a súper relajar este es el aceite para masaje pero te lo puedes aplicar también en el cabello y es súper nutritivo tiene vitamina E tiene muchas muchas cosas naturales que van a ayudar yo estuve leyendo hace ratito porque porque la verdad es que no todo lo dice el catálogo pero bueno tiene incluso aceite de almendras tiene manteca de aceite de manteca de carité el exfoliante es una delicia el exfoliante de esta línea que salió de oferta ahorita este spray donde está aquí está te lo recomiendo muchísimo salió de oferta queda en 179 al público tú tienes un 30% de descuento pero toma en cuenta que un aceite corporal de esa calidad no lo vas a encontrar por ese precio también hablando de aceites y de cabello salió de oferta el aceite de coco maravilloso que todo el mundo adora el coco y bueno lo que más me gusta de este aceite es que si tú lo tienes en un lugar en donde está frío o tiene una temperatura muy baja este aceite es tan natural que se solidifica entonces es increíble que luego te lo quieres poner y ya no sale porque se hizo manteca de coco entonces qué cosa maravillosa se lo recomiendo muchísimo para las personas que tienen el cabello chinito chinito esto les va a dejar un adoran el aceite de coco verdad quien lo adora quien me puso corazones este te lo va a dejar súper súper hidratado y con el chino muy definido entonces pregúntenles a quienes usan esto y tienen el pelo chino para que vean que no les miento otra cosa que te quiero recomendar de súper oferta es todo el ser de caballero salió a muy buen precio de la línea North for Men es una línea que es de gama media no es una línea cara no es no beach es de caballero North for Men y tiene shampoo corporal y de cabello tiene desorante tiene espuma de afeitar este bueno trae varias cosas y todas están de oferta precios de gama 39.79 pesos bueno menos tu 30% de descuento te queda más barato que en el súper más barato que en el súper entonces si quieres consentir al caballero de la casa cómprale su set no beach perdóname su set su set North for Men estoy pero traumada con no beach porque yo solo eso me pongo ok y alguna duda sobre todo lo que ya me aventé que luego me pongo a hablar muchísimo y nadie opina nada ay esto no se lo pueden dejar de comprar este es el set de Milk and Honey es la línea de leche y miel de Oriflame y que todo el mundo adora todo el mundo adora esta línea y vino todo de oferta yo te sugiero que te compres todo y no te compres un set te compres 10 porque este exfoliante es una cosa deliciosa tiene partículas de azúcar el shampoo también huele delicioso la crema de manos la crema corporal no bueno las personas que tienen la piel muy reseca les ayuda muchísimo no queda grasoso y tiene un aroma super relajante y este es el jabón de manos entonces tener todo este set es un lujo para tu baño es un lujo sin que te salga caro porque además todo salió de super oferta estamos hablando de que cuesta 49 pesos la crema de manos ok el jabón líquido 89 el shampoo 99 y el exfoliante corporal 99 el exfoliante corporal si no quieres comprar todo el set este comprate 20 del exfoliante corporal te va a encantar te va a encantar que otra cosa ya para terminar esta línea mucha gente me pregunta hay algo para bebés donde que tiene oriflín para bebés bueno esto es lo que tiene para bebés la línea lovincare te la recomiendo mucho tiene crema corporal tiene jabón y tiene este tiene gel de ducha la verdad es que está hecho de aceite de almendras de almendras dulces y todo es super cuidado para que no dañe la piel de la familia Pilar yo quiero dice que que quieres este en Pili pídete lo que quieras en el catálogo tú eres socia Pili todo lo que tú quieras pídete con descuentazo y yo vi el catálogo virtual y la verdad está super bueno de verdad así es está así es o sea para que vean que no soy la única que estoy vuelta loca con las ofertas bueno esto es para bebés te lo recomiendo o sea para bebés para toda la familia en realidad pero pero lo pueden usar los bebés también entonces porque es hipoalergénico así que te lo recomiendo muchísimo y ya para finalizar te recomiendo esto mucho 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 que es un es un atomizador es una fragancia es una colonia deliciosa que cuesta 99 pesitos al público tú como sucio tienes el 30% de descuento y es una combinación de bergamota y también osamantus que es una flor y la flor de piel ámbar la flor de piel ámbar en el catálogo van a poder encontrar la combinación de los aromas porque sabrán que todos los perfumistas de Oriflame trabajan para marcas carísimas y tú las vas a encontrar a muy buen precio aquí originales de Oriflame ahorita la voy a probar y porque la verdad es que esto me está llegando y me he probado algunas cosas y la verdad es que promete tener un aroma delicioso delicioso y por supuesto esto que todo el mundo adora sus pastas dentales pastas dentales Oriflame el día que tú la pruebes ese día no la vas a poder dejar nunca porque tienes una sensación de limpieza en tu boca increíble yo no sabía que con una pasta tú podías sentir diferencia de una marca a otra y con esta sí además no contiene triclosan ni contiene químicos ni conservadores dañinos entonces es seguro para tu familia y salió de súper oferta está para que te pidas 20 de estas bueno vamos a probar esta cosa que rico se le echa en la cara que rico huele delicioso es un ay que rico fíjese que huele de una manera cuando te lo acabas de echar y luego como que agarra tu aromita más 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 sutil más muy rico muy muy rico la verdad es que se lo recomiendo muchísimo pídanse un montón porque les va a salir a 69 o algo así a los socios así que hasta para un regalito o algo les va a servir muchísimo y bueno hay algunas cosas que se quedaron aquí bueno dijimos que vamos a probar el anicelar aprovechando que están ustedes aquí conectados y que ya termine con las recomendaciones vamos a a la acción yo tengo las mías y las de mis hijos a que te refieres Marisol que tienes fragancias o que onda ay no puedo abrir esto chicos a ver aquí está tiene un segurito acuérdense que esta es la línea Love Nature que es una línea que cuida el planeta cuida a tu familia la salud y todo huele riquísimo y vamos a hacer un experimento ahorita me voy a pintar aquí esta línea para con el delineador para ver que tanto quita delineador me voy a poner un poquito de base que cosa o sea me voy a embarrar como la vez pasada me voy a poner por cierto esta base salió de oferta y me la aplique ahorita me la aplique ahorita hace poquito hablé de ella por eso no se las mencioné aquí está está de oferta es súper ligera pero además te protege del sol no tiene una cobertura muy alta pero si es muy humectada si tu piel es seca te va a gustar mucho ok y vamos a aplicar el labial para ver si también que tanto retira el labial aquí está que más que más podemos aplicar ahora si que vamos a poner a prueba la micelar de Long Nature y este delineador que también salió de oferta no lo marqué porque dije bueno si me pongo a decir de todo este delineador es de doble punta tiene salieron de oferta muchos colores pídanselos tiene colores súper vibrantes y pueden hacer una combinación muy padre con estas dobles puntas vamos a poner la línea aquí de este delineador y ahora si con nuestra patch de algodón vamos a voy a agarrar ojo y vamos a aplicar huele delicioso le pongo esto ok ahora si voy a aplicar un poco más porque estoy siendo como muy coda con esto muy bien ahora si vamos a aplicar a ver si wow fíjense que no estoy aplicando tanta presión y aquí está no apliqué no apliqué presión de hecho a la primera se llevó casi todo lo todo el maquillaje y todo lo que lo que aplicamos la verdad es que me gustó muchísimo huele delicioso aquí en el patch de algodón se siente un aroma más intenso ay no sé huele riquísimo me recordó algo de mi infancia huele riquísimo la verdad la verdad es que esta micelar sabes para qué te la recomiendo cárgala ya hablamos de ella pero cárgala en tu bolsa cárgala porque esto no necesitas agua donde sea que tú estés si eres una persona que le gusta estar cerruteando la cara que no es recomendable a cada rato porque retiras como de la capa de tu braza natural pero si realmente tu cara está sucia y necesitas lavarte eso es una excelente opción me gusta muchísimo además no te deja reseco me deja así como suavecita la piel me gustó muchísimo y esto te guardas unos pases de algodón esto en tu bolsa y es para el viaje que no necesites agua porque no sabes en dónde te va a agarrar la limpieza bueno pues esto está perfecto para no cargar tantas cosas solo contáctame o contacta a quien te está compartiendo este video e inscríbete no te vas a arrepentir sale un besote bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.